De lo más bonito que puede salir puede ser la Vía Láctea. La Vía Láctea es muy vistosa y hay que tener en cuenta que la Vía Láctea no es otra cosa que nuestra propia galaxia. Vía Láctea, nuestro vecindario cósmico. Estamos apuntando hacia la región central, tratando de saber cómo es la estructura interna de nuestra galaxia. Próximo episodio de Hijos de las Estrellas, domingo a las 21.